En 1892, Dakota del Sur, en Estados Unidos, estaba mendigando por colonos. Con el fin de mostrar su suelo magníficamente rico, los funcionarios locales encargaron la construcción del Palacio del Maíz en medio de Mitchell, una ciudad que se considera la capital mundial del Maíz. El Palacio del Maíz ha sido reconstruido varias veces desde su construcción inicial, primero como parte de la infructuosa oferta de Mitchell de 1905 para reemplazar a Pierre como la capital del estado, y más tarde para mejorar su estatus como una atracción turística. En 1937 se añadieron las distintivas cúpulas de cebolla y minaretes del estilo Kremlin. No te dejes engañar, el Palacio del Maíz está construido de hormigón, no de maíz. Sin embargo, cada año, todo el exterior es redecorado en murales hechos de maíz y varios otros granos y hierbas locales. Estas fachadas decorativas se rediseñan anualmente en torno a un tema diferente creado por artistas locales. En el interior del edificio se exponen decoraciones de años pasados. Hoy en día, el Palacio del Maíz es utilizado como campo de deportes, lugar de música y centro de convenciones. Cada año, medio millón de humanos, y aún más las ardillas, se maravillan ante la gigantesca ciudadela cubierta de maíz.